¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a recrear esta caja que hice hace muchos años que se volvió su favorita al parecer. Entonces me encargaron una similar, así que les voy a enseñar cómo la hago. Esta es la caja que vamos a utilizar. Era una caja que tenía otra tapa, simplemente la corté y le hice una especial para que se pueda abrir así como hacia arriba y esta no tiene gran ciencia. Es una caja, simplemente la vamos a forrar toda de negro. Puedes utilizar también una de zapatos de esta que tiene la parte de abajo y la tapa que se pueda quitar, sin problema. De hecho, esta es de un tamaño similar a la de una caja de zapatos. Les quería mostrar esta parte porque seguramente me van a preguntar. Aquí pues medí justo a la mitad, hice una marca, medí 3 centímetros de aquí a acá y 3 centímetros de aquí a acá. Entonces ahí nos quedaron esas marcas. Para acá vamos a medir 1.5 centímetros aquí y acá. Vamos a unir todo esto como con un medio circulito. Algo así. Ahora vamos a medir acá, justo a la mitad de todo nuestro pedacito de cartón. Que es como por aquí. Y entonces vamos a darle forma aquí. Aquí hacemos como una especie de curva hasta pegar arriba. Y después bajamos un poco para formar un piquito aquí. Vamos a hacer esto con todos los lados para que nos dé una figurita súper bonita. Y después la vamos a replicar simplemente en todos los pedacitos de cartón. Vean, algo así nos va a quedar. Aquí tengo la idea de hacerle como un corazoncito. Y esto vamos a hacer con todas nuestras piezas. En mi caso son seis. Esto depende del letrero que tú quieras poner. Y listo, aquí están todas mis piezas. Tengo la duda de si pintarla por este lado o por este. No sé cuál se vería mejor. Creo que la voy a pintar por el lado que está blanco. Con pintura para pizarrón. Que es esta de acá. Como dato que te puede servir. Yo uso estas brochas que en realidad son para maquillaje. Pero me encanta que es súper rápido de pintar. Y pues no te preocupes por las rayas que van a quedar aquí. En la segunda pasada se van a borrar prácticamente todas. Y va a quedar súper lícito. Es lo bonito de esta pintura. Bueno, voy a pintarlas todas. Y al final les muestro cómo quedan. Por aquí tengo ya lo que van a ser nuestros letreros. Ya están perfectamente pintados y secos. Vean qué bonito se ve. Sobre esto pues ya vamos a escribir. Puedes utilizar una plantilla. Puedes calcarlo. Pero yo lo voy a hacer así a mano alzada. Ah, otra cosa. Como es pintura de pizarrón. Esto lo puedes hacer con un giz perfectamente. Pero también lo puedes hacer con un color blanco. Para que sea más duradero. O con un plumón también en color blanco. Plata, dorado. El que tú quieras. Vean, ya tengo acomodados aquí todos los letreritos. Así es como me quedaron al final. Ya los acomodé en orden aquí. Para poder ponerles listón arriba. Vamos a poner dos tiras de listón. Una de cada lado para que queden bien sujetas. Y al final, en la parte de arriba que va a ir pegada la tapa. Pues vamos a dejar un poquito más de listón. Pues bueno, utilicé al final dos listones de un metro cada uno. Puse un montón de silicón abajo. Y todavía reforcé con cinta para que esto no se nos vaya a despegar. Ahora sí vamos a pasar a la caja. La voy a forrar y ahorita se las muestro. Pero antes, así es como me quedó el letrero. Está súper largo la verdad. Pero pues así me lo pidieron. Tiene puntitos blancos porque la mesa donde lo puse tenía todavía color. Entonces ahorita lo voy a limpiar y ya después lo pegamos a nuestra tapa. Listo, esta es la caja. Nada del otro mundo. Ahora sí vamos a poner aquí nuestro letrero. Pero tengo la duda si forrar primero esto. Es que lo quiero forrar de negro. Pero creo que vamos a poner primero el letrero. Entonces lo vamos a sujetar igual, justo a la mitad. Justo a la mitad y que quede pues bien centrado. Con silicón y con cinta. Ahí ya tiene silicón y también le puse cinta arriba. Igual que los letreros. Voy a forrar así. Con papel américa del mismo que forré la caja. Le voy a hacer unas aberturas aquí donde queda el listón. Y voy a abrir hasta abajo para poder pegar el papel. Si tienen miedo que se noten estos cortes, vean. Casi no se nota. O sea, es muy, muy mínimo lo que se nota. Ahora, aquí me pidieron que le pusiera su nombre. Y le voy a adornar con algunas como estrellitas y cositas así. Vean, al final así es como quedó. Así están las letras. Las marqué con dorado y puse algunas estrellitas por acá abajo también. Y bueno, así es como queda. Vamos con la parte de afuera. Y así es como va quedando de la parte de afuera. Para mi gusto, así se ve bien. Puse un poco de papel de este que es plateado. El moñito. Y pues creo que yo no agregaría nada más. Pero me la pidieron con un letrero aquí. Entonces voy a hacer el letrero y les muestro el resultado final. Y listo. Le agregué también unos puntitos dorados. Y eso es todo lo que le voy a poner afuera. Y bueno chicos, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Pero sobre todo que les haya servido. Pueden irme a seguir a mi Instagram personal. O también al Instagram del canal. Por si quieren ver más ideas y más tutoriales en los Reels. ¿Vale? Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!